¡Hey! ¿Qué pedo mis changos plataneros? Bueno, en esta ocasión, primeramente, déjenme bajar un poco el volumen. En esta ocasión vengo a responder una duda que me dejó un suscriptor que puede llegar a interesarle a muchos de ustedes, incluyéndome incluso porque nunca me he puesto a pensar tal cual de cuántas unidades equivalen a una unidad especial o cómo va ese tema exactamente. Bueno, primero, para explicar eso, pues vamos a entrar en la partida. Vamos a ver qué hay por aquí. Hace un momento de entrar al juego, vi que estaba hasta el inicio, sin gente y ya se llenó en chinga. Estaba en cera. Bueno, vamos a ver qué pedo. Este, chingase, vamos a ver, pues voy a decir, aquí mero. Este, pero bueno, ok. Como muchos de ustedes ya saben, y los que no, que sean no usen el juego, las principales unidades que nosotros tenemos son la infantería. Estos son los de aquí, divisiones de infantería, ok. Estos son como nuestra sangre en el juego, por así decirlo. Sin estos no somos ni madres. Eso hay que tenerlo muy claro, ok. Aquí podemos ver las estadísticas de cada unidad. En este caso, pues, aquí nos muestra cuánto daño y la chingada, pero tengo entendido que esto es en conjunto. Vamos a ver si yo divido un wey, a ver, porque hubo actualización y no lo quiero cagar. Vamos a ver este cabrón. Oh. Entonces, si es la actualización, cabrón, a ver. Como bien se dan cuenta aquí, el daño medio es de 4.5, puntos de impacto 20, la velocidad de 36, velocidad con ferrocarril es de 90. Esto quiere decir que si pasa caminando por encima de una provincia donde haya vías de ferrocarril, pues va a tener una velocidad más alta, casi, casi, por así decirlo, tres veces más rápido. Alcance de visión 90 y alcance de ataque 0, porque es cuerpo a cuerpo, ok. Es como por así decirlo, si este fuera el enemigo, este que está aquí, o sea, para poderlo atacar tiene que estar así, tocándolo, ok. Este... Ah, chingada, ¿me deja regresar? Ah, ahí estamos. Este, el rango de visión se refiere a estas... Para esta... Pues sí, este circulito alrededor, como se dan cuenta, o sea, es un rango. Oh, de hecho, vamos a ver, a unas... De one, ok. Hijo de la verguilla. Me la voy a rifar, cabrón. De una atacando. Es más, mientras les explico esto, vamos a hacer lo que... Lo que se tiene que hacer nada más comenzar las partidas, que es construir oficinas de reclutamiento, ok. Eso tenganlo muy claro, como les digo, La infantería es la sangre. Con esta reclutamos más, y si no tenemos, pues lo haremos, madre. Acomodamos los recursos. A ver... Me conviene más el trigo a mí. A ver... A la mano, vamos a tener que perder. Así, cabrón, se va a tener que quedar. Ok. Bueno. Como les digo, la infantería es la sangre en el juego. Aquí podemos ver las estadísticas. Vamos a ver qué estadísticas tiene un carro blindado. Ok. El daño medio es de 9. La velocidad es de 72. En línea es de 90. Parece que hubo varias actualizaciones. Entonces, al parecer, yo la verdad he estado un poco desconectado aquí. Pero si les puedo explicar, básicamente, aquí vienen las especificaciones, ok. Este, bueno. Daño normal, hacemos un daño de 6. La defensa es de 12. Es decir, tenemos el doble defensa, que es lo que atacamos, ok. Este es el daño de área, daño naval, da, da, da. Lo que nos interesa, vamos a dejarlo. Lo general sería esto. Lo principal, ok. Daño de tierra, ok. En una batalla normal contra la infantería. La infantería aquí, si se dan cuenta, tiene daño de 4. Una defensa de 5. En sí, lo que nos beneficia por unidad. Ojo. Bueno, a repetir, por unidad. Este, es que en el carro, por así decirlo, el coche blindado, tiene demasiada defensa. Eso puede utilizarlo más que nada si ocupan de defender un ejército grande, donde no se esté compuesto de artillería. O dos tanques, incluso, jalan mucho mejor. Se dan cuenta. Está muy cabrón. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es la comparación entre un coche blindado y una infantería, ok. Uno y uno, por así decirlo. Entonces, yo digo, aproximadamente, depende también de la moral. Este es un tema que se debe de explicar muy claramente. La moral, como les digo, estas unidades son la sangre, pero la moral, literal, es la vida. Entonces, si, por ejemplo, tú mandas un pinche coche blindado con 20 de moral y, no sé, mandas uno de infantería con 100 de moral, muy probablemente el coche pierda muy rápido contra la infantería. ¿Me explico? Entonces, vamos a dejar lo que tienen ambos, 100 o un 70, o están casi casi que parejos. Pero en sí, teniendo toda la carga de moral, yo pondría que más o menos equivaldría a dos soldados, dos pelotones de infantería, a un coche blindado, más que nada por la defensa, por el aguante que tiene. Porque si bien harían daño en conjunto, 10, pero tiene una defensa de 12 y el coche, si mal no recuerdo, a ver, no lo vamos a cagar. Si mal no recuerdo, tiene un ataque de 6, pues sí les estaría haciendo mucho daño y estaría aguantando también. Entonces, pues es ahí como 1.52, esta es la comparación que les puedo hacer. Si ustedes gustan que haga una comparación más detallada y con más especificaciones, como les digo, que en este caso, pues la moral, sobre todo. O sea, la moral, o sea, tiene que ver demasiado, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿en dónde está para situar la unidad? O sea, si está en el centro y hay fortaleza, incluso si estás en tu territorio, pues tienen más ventaja, ¿sabes? Entonces, es un tema algo ahí que, algo quisquilloso, no es muy difícil, pero es algo quisquilloso. Que si, por ejemplo, pelean en este punto de aquí, no sé, este 5 de infantería o 10, déjalo en 10, más o menos equivaldría a 3 o 4 camiones blindados, ¿saben? O sea, estaría casi, casi que parejo, ¿verdad? Pero dependería de varios factores, como les digo. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y de igual forma iré subiendo más preguntas que me han dejado. Trataré de hacerlo en un solo video para no extenderme demasiado. Saludos.